En la noche anterior, en labores de vigilancia y control, en el municipio de Silvia, en la vía que conduce al municipio de Jambaló, la patrulla uniformada observa un vehículo tipo camioneta carpada. En su interior un hombre y unas señoritas, las cuales, al observar la presencia policial, emprenden la huida. Gracias a la rápida reacción de nuestros uniformados, se logra detener este vehículo, al cual se le realiza un registro, donde se encuentran 26 estopas, y dentro de ellas, 45 paquetes forrados con cinta gris, que al pesarlo fueron 1,166 kilos de marihuana. Se logra la captura de este mayor de edad a la joven, se aprende, y el vehículo en el cual se movilizaban, figurada nuestra base de datos como hurtado, la sustancia incautada, el vehículo, el hombre capturado y la joven aprendida, fueron puestos a disposición de autoridad competente. Dios y Patria.